Que lejos estoy del suelo Donde he nacido Inmensa nostalgia invade Mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Y al verme tan solo y triste Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar En la tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento. Ayudicante, sacai niñente. Te dice que aquí allí aquí, parece que se ha quedado. Te dice que aquí allí 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 a me que placiona, No, 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 no.